La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir A la soledad un reino y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior No te encuestar que de mí salió Y que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Ni mal, ni bien, ni bien, ni bien Libre soy, libre soy, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and turn the door And here I stand And here I'll stay Let it go, let it go The cold never bothered me anyway It's funny how some distance Makes everything seem small And the fears that once controlled me Can't get to me at all Up here in the cold thin air I finally can breathe I know I left a life behind But I'm too relieved to grieve Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and slam the door And here I stand And here I'll stay Let it go, let it go Let it go The cold never bothered me anyway Standing frozen In the life I've chosen You won't find me The past is still behind me Buried in the snow Let it go Let it go Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and slam the door And here I stand And here I'll stay Let it go, let it go Let it go Let it go ¡Gracias! ¡Gracias!